Mediante el uso de la energía y medicinas ancestrales, ayudamos a las personas a sanar. Este hotel fue reconocido por el Dalai Lama como lugar de paz mundial. Cuando inició la pandemia tuvimos que cerrar el hotel por temas de sanidad y pudimos reabrirlo cuatro meses después. Al abrir nuevamente, después de no obtener ingresos y teniendo que pagar los sueldos, mantenimiento y insumos, equivalía a un gasto muy importante que pudo cerrar definitivamente las puertas de Hostal de la Luz. Pues al no saber cuánto iba a durar, no teníamos una proyección de gastos, esta incertidumbre de no saber si lograrás salir adelante o si tendrás que recortar personal es muy fuerte. Incluso cuando abrimos, no sabíamos si la gente iba a salir nuevamente de sus casas, y en un momento sí creí que podíamos perderlo todo. ¿Qué es lo que se ha convertido en el mercado de la empresa? Afortunadamente, teníamos el respaldo de American Express Corporate y de sus soluciones financieras para empresas como la mía. Empresas que necesitan su flujo de efectivo sin descapitalizarse. En este momento tan crítico, pude extender mi fecha límite de pago gracias al financiamiento automático llamado Flex Pricing, el cual me ayudó a salir de esta situación que requería acción inmediata sin pagar comisiones, por atraso o por intereses moratorios y sin afectar un buen historial crediticio. Gracias a ese tiempo pude tener un respiro para alojar a más huéspedes y poder así cubrir los gastos del hotel. No perder la cabeza como empresario y tener este tipo de recursos para que tu negocio prospere es algo muy valioso para las empresas, pues de ello depende la estabilidad de tu negocio. Soy Luis Ortiz, Director General del Hostal de la Luz en Amatlán, Morelos. Amén, Amén. 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 Amén.